¿Qué onda cabrones? ¿Nos echamos? ¿Otro tequila? Ya basta del col A ver Pablo, tráete el acordeón Vamos a cantar un corrido a nuestras viejas ¡A huevo! Quiero cantarle a las viejas Porque son una chulada Quiero cantarle a las viejas Porque son una chulada Porque sin ella es compita Nos llevaría a la tiznada Quiero que sepan las damas Que siempre nos traen de un ala Pero cuando las dejamos Se sienten muy despreciadas Cuando salgo a divertirme Siempre me sobra la lana Pa' comprarles sus quereres Y llevarlas de parranda Chiquitas como las quiero Pero son muy presumidas Sienten que no pisan tierra Y se sienten muy creídas Mas no saben que los machos Son quien alegran sus vidas Y un saludo para todas las mujeres Y ánimo con par Ya en descante su corrido No se sientan ofendidas Ustedes muy bien lo saben Siempre serán preferidas Y por nosotros los hombres Siempre serán muy queridas Yo les canto con respeto Con amor y con cariño Porque cientos de mujeres Se cruzan por mi camino Se hacen señas cuando paso Pues muchas quieren conmigo Porque es un saludo Porque es un saludo Porque es el que nos va a explicar Cuando se persiga